Se puede acabar, sí, se puede acabar. Se acaba. Esta causa se acaba. El refugio más grande de animales en situación de calle Venezuela está en río. El proyecto de vanguardia de protección de animales de Venezuela está en río. El 2020 ha sido un año de muchas dificultades. Hemos enfrentado una pandemia y una situación económica que nos ha afectado mundialmente a todos. Se incrementó el abandono, se incrementaron los rescates y se incrementó el activismo de Fundabolido. Y finalizando los 20, nos hemos enfrentado a deudas que no podemos pagar. Deudas en gasolina, en cloro, en jabón, en alimentos, en insumos veterinarios. Deudas generales que implican en mantener este proyecto. Quiero contar que en poco de lo que ha sido la dinámica de este proyecto. Una dinámica que ha salvado vidas. Vidas que como la tuya, también importan. Salvamos, finalizamos y respetamos la vida de más de 20.000 animales. Eso quiere decir que si el compañero animal de una persona de escasos recursos está en riesgo, nosotros lo atendemos. Salimos a la calle, rescatamos, hacemos talleres de concientización. Somos más de 35 personas trabajando todos los días para que este proyecto no se acabe. Para que el mundo sepa que los animales tienen derechos. 35 personas que damos nuestra vida para que nuestros 500 hermanos animales del refugio estén bien atendidos. Y por eso, este proyecto no puede acabarse. No, no se puede acabar. Fundabolívar debe continuar. A mi malotón por Fundabolívar 2020, vamos a contarte cómo tú puedes ayudarnos para salvar este proyecto. Sí, tú. Este proyecto hoy depende de ti. El 1 de noviembre comenzó la gran rifa de la Casa Campesia. Han pasado 45 días y solo hemos logrado vender 105 boletos. Pero estamos convencidos de que con tu apoyo vamos a lograr la meta. Con ella buscamos vincular a nuestros seguidores con la posibilidad de salvar este maravilloso proyecto llamado Fundabolívar. Vincularte quiere decir que tú y nosotros salvamos vidas. A solo 16 días queremos contarles detalles importantes sobre esta actividad. Para el 30 de noviembre, la deuda era de 10 mil dólares. En la actualidad se sumó el costo de la casa. En total son 140 mil. Tenemos que vender la rifa. Sabíamos que nos estábamos jugando en todo o nada. Nuestros gastos operacionales no se han detenido. Cada mes son 10 mil dólares los que se necesitan para poderle dar continuidad a este proyecto. Para muchas personas, 200 dólares es mucho. En la realidad venezolana, 200 dólares vale un pasaje de El Táchira a Caracas. 200 dólares por una propiedad que está valorada en más de 120 mil. Y además, está salvando una causa. Realmente es una casa maravillosa. Cuenta con más de 3 mil metros cuadrados, tiene una cancha deportiva, salón de festejos, seis cuartos, hasta yo quisiera ganarme esa casa. Para todas las personas que están en el extranjero y preguntan por qué una casa en Venezuela, les recordamos que es un bien material. Tú puedes venderla, hacer con ella lo que quieras, porque ganártela es tuya. ¿Cómo comprar la rifa? Todos los medios son válidos. Solo hace falta tu decisión. Contáctanos, sé uno de nuestros héroes anónimos y salva a Fundabolíos. Así es. Hoy, todo nuestro equipo y más de 500 hermanos animales te piden que compres la rifa y salves a Fundabolíos. ¡Alto! Este video no termina. Es importante que escuche lo siguiente. Estamos a solo 16 días y necesitamos de tu apoyo. Estamos lanzando una rifa de los boletos. Si no tienes los 200 dólares, puedes participar. Con tan solo 30 dólares por un número, 50 dólares por dos números. Juegan 10 números todos los días y de esta forma tú también puedes salvar a Fundabolíos. No hay excusa. Comunícate ya y haz parte de esta rifa que busca salvar el proyecto animalista más importante de Venezuela. No dudas un segundo. Contáctanos y salva a Fundabolíos.